Bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes esta nueva tablet que traemos para todos nuestros clientes de nuestra tienda Los Ángeles eShop. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos son tablets totalmente nuevos, vienen empacados en su caja y traen además del tablet, su manual de funcionamiento, su manual de operación, un cargador, es un cargador compatible con 110 y hasta 220 voltios y un adaptador, que es un adaptador especial para puerto RJ45 para redes Ethernet y con dos puertos o ampliación para dos puertos USB. Les voy a mostrar ahora cómo funciona el tablet. Bien, quisiera ahora mostrarles el funcionamiento de esta tablet para que vean algunas de las aplicaciones que ella trae. Este tablet viene con el sistema Android 2.2, es la última versión disponible para este tipo de configuración. Y dentro de este sistema operativo, pues hay diferentes aplicativos que ustedes pueden ver algunos de ellos aquí. Por ejemplo, trae este aplicativo para administrar las fotos. Uno puede perfectamente tener allí sus fotos almacenadas. Ustedes se pueden dar cuenta de la calidad de imagen, realmente es una calidad muy muy buena. Igualmente uno a través de este aplicativo puede manejar o crear cualquier tipo de organización de sus propias fotografías. Entonces, este es uno de los aplicativos que trae instalado el sistema. Adicionalmente trae, por ejemplo, este otro que es para videos. ustedes pueden ver aquí, tanto la calidad de imagen como la calidad de sonido es realmente muy muy buena para este tipo de sistema. Bien, esto es para que ustedes simplemente se den una idea de la calidad de imagen que tiene disponible el sistema, así como la velocidad de su procesador. Ustedes se dan cuenta que el video realmente corre muy bien, no se queda estancado como ocurre con algunos otros tablets. Adicionalmente, trae un aplicativo para correo electrónico, un aplicativo para administración de música, obviamente su aplicativo para Market Android a través del cual ustedes pueden descargar cientos de aplicaciones, todas gratuitas, dependiendo de sus propias necesidades. Explorador de archivos, un aplicativo de YouTube, capturador de imágenes, así como algunas otras aplicaciones que les voy a mostrar en este momento. Por ejemplo, trae algunos juegos, Angry Birds es uno de ellos, esta es la última versión, trae su administrador para instalar y crear, configurar redes o cuando ustedes quieren configurar y conectar este tablet a una red de tipo normal, de tipo estándar, de tipo Ethernet, lo pueden hacer, su calculadora, calendario, cámara, capturador de imágenes, sus iconos para configuración de 3G y configuración de ADSL. A este tablet se le puede instalar perfectamente una red alambrada, por ejemplo, para hacer que la velocidad sea mucho más alta en términos de conectividad. Trae igualmente algunos otros aplicativos, donde ustedes se dan cuenta aquí de la calidad de la pantalla, realmente es una pantalla bastante sensible, es una pantalla que funciona muy bien. Trae, miremos rápidamente, otros aplicativos, por ejemplo este, Documents to Go, este es uno de los aplicativos que normalmente las personas me preguntan si este tipo de tablets lo soporta. Efectivamente, a través de él ustedes pueden manejar aplicaciones o pueden manejar sus propios archivos, documentos de Word, documentos de PowerPoint, documentos de Excel e inclusive un visor de archivos en PDF. Entonces ese es el aplicativo de Documents to Go. Trae un lector de libros electrónicos, pero igualmente pues ustedes pueden descargar, como les decía, directamente desde el Market de Android, cualquier otro tipo de lector de libros electrónicos. Ahora hay unos muy buenos, Aldico, por ejemplo, es uno de ellos que resulta ser uno de los más efectivos y de los más funcionales. De igual manera pues trae aplicativos para mapas, por ejemplo Google Maps, Gmail, bueno, en fin, un sinnúmero de aplicaciones que ya vienen instaladas dentro del sistema, como esta por ejemplo, que es el SWF. Este tablet tiene la capacidad de soportar archivos Flash, entonces a través de este SWF o a través del Adobe, ustedes lo pueden bajar, lo pueden descargar e instalar directamente para poder observar y navegar en aquellas páginas que requieren de este tipo de sistemas. E igualmente el aplicativo para YouTube, poder uno navegar en internet y descargar sus archivos u observar sus videos. Ustedes se dan cuenta, realmente es un equipo muy, muy completo. Miremos rápidamente los conectores que trae. Trae su conector, sus dos parlantes, porque es sonido estereofónico, su conector para corriente, audífonos, el slot para el adaptador de 30 pines y igualmente el slot para su tarjeta micro SD. El sistema trae 2 GB en RAM, pero puede ser perfectamente expandido, hasta 32 GB utilizando este tipo de tarjeta. Ustedes se pueden dar cuenta, realmente la construcción del equipo es una construcción bastante sólida, bastante buena, es un equipo físicamente muy, muy bonito y que además pues obviamente trae algunos otros aplicativos, otras ventajas como por ejemplo el sensor G a través del cual cuando ustedes dan vuelta a la pantalla, él simplemente la reorganiza y la pone en la orientación en la que ustedes están trabajando el tablet. Es una excelente opción, les invito a que la consideren muy seriamente dentro de sus opciones en el momento de tomar una decisión de comprar un tablet. Es un excelente equipo, con todo el respaldo, la garantía que nosotros damos y pueden ustedes estar seguros que siempre traemos la mejor tecnología para todos ustedes que son nuestros clientes, la razón de ser de nuestro negocio, atenderlos a ustedes y asegurarnos que el nivel de satisfacción que ustedes encuentren siempre sea el mejor, tanto en servicio como en calidad de los equipos que nosotros ofrecemos. Les invito entonces a que oferten ya, se decidan a adquirir este maravilloso tablet que como ustedes se pueden dar cuenta es una excelente opción dada su calidad y relación de precio. Muchas gracias y que estén muy bien.